Muy bien, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó por unanimidad levantar el secreto bancario de las comunicaciones al expresidente Ollanta Humala y a los exministros de defensa Pedro Cateriano y Yaque Balakivi en referencia a las investigaciones por la compra del satélite Perusat 1. Se levantará el secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones al expresidente Ollanta Humala, quien es investigado por presuntas irregularidades en la compra del satélite Perusat 1 a Francia. Básicamente si se ha obtenido algún tipo de beneficio económico de manera irregular, si es que han habido transferencias bancarias o creación de offshores en otro lado, como hemos visto en el caso de la empresa Odebrecht, cualquier tipo de acto irregular. Esta medida fue acordada por la Comisión de Defensa en sesión reservada. La presidenta de este grupo de trabajo, Luciana León, anunció que la medida también alcanza a los exministros de defensa Pedro Cateriano y Yaque Balakivi y otros cinco exfuncionarios del gobierno pasado. Y vamos a cruzar toda la información que nos pueda dar la unidad de investigación financiera junto con la información que nos pueda dar SUNAT y obviamente no solo como personas naturales, sino también como personas jurídicas o si es que tienen cuentas mancomunadas. La titular de la Comisión de Defensa dijo que se tiene previsto citar al expresidente Humala luego de obtener información relevante con las medidas dispuestas en el marco de las investigaciones por la adquisición de satélite mediante la modalidad de gobierno a gobierno.